para divertirse en familia prefiera parque de entretenciones ardi como es tradición en verano estamos ubicados en camino san alfonso curva san jerónimo en algarrobo y para todo el litoral de los poetas disfruta del tagadá samba barco pirata ganes el altoro sillas voladoras muro de escalada el tren de la fantasía la infaltable rueda de chicago y por supuesto la gran lotería familiar con los mejores premios del litoral de lunes a domingo de 18 horas hasta las 12 de la noche en parque de entretenciones ardi se vive el verano